Para una escuela autónoma en Nueva Jersey, la enseñanza bilingüe no es un programa opcional y más bien es un modelo educativo. En la escuela OLA de Hoboken, los estudiantes aprenden inglés y español y todos sus requisitos académicos. Curiosamente, muchos ni siquiera tienen raíces hispanas. Nuestro compañero Ricardo Villarini tiene más de este informe. Los estudiantes de esa escuela chartered o autónoma en Hoboken, Nueva Jersey, según los educadores aquí, tienen un poder especial. Aquí en OLA pensamos que un superpoder que tienen nuestros niños es el bilingüismo. Los estudiantes nuestros vienen de Tinder hasta octavo grado aprendiendo en dos idiomas. Pero aprenden mucho más que... ...Hasta octavo grado aprendiendo en dos idiomas. Pero aprenden mucho más que destrezas del habla, según los maestros. La cultura de los paisitares en la vida. Tan eficaz ha probado ser el método de enseñanza aquí en la escuela OLA que han recibido la distinción de ser la primera escuela con educación intermedia en el Estado Jardín, donde sus estudiantes a partir de mayo podrán tomar exámenes de cursos de colocación avanzada, conocidos como AP, que les permite obtener créditos universitarios. Y están haciendo un trabajo fabuloso. Y si siguen con su segundo idioma, con gran orgullo. Lo han seguido adelante, lo utilizan, lo utilizan en high school, cuando llegan lo utilizan en la universidad. Y los propios estudiantes están conscientes del valor que esto representa. Yo siempre hablo con mi papá, pero... Estudiantes están conscientes del valor que esto representa. Yo siempre hablo con mi papá, pero hablo como... Hablo como... No escrito. Quiero viajar a otros lugares como a México, Puerto Rico, España, lugares así para que pueda hablar con otras personas. Cerca de 420 estudiantes en esta escuela fueron admitidos a través de una lotería e independientemente de su origen lingüístico, pasan el 90% del día en aulas de habla hispana en los primeros grados. Me gusta aprender los dos idiomas porque puedo comunicar con más personas. Puedo hablar más de un idioma y puede ser muy útil después en la vida. Y si está interesado en que su hijo o hija asista a esta escuela, recuerde, los residentes de Jovoquén tienen prioridad, pero las solicitudes están abiertas para cualquier residente del Estado. En Jovoquén, Nueva Jersey, Ricardo Villarini, Noticiero 47, Telemundo.